Bueno, y aquí estamos continuando donde lo dejé ayer de madrugada. Lo tuve que dejar porque era injugable, o sea, era de madrugada y no podía estar susurrando mientras jugaba. Así que nada, lo he retomado con más calma, con un cafetito aquí. Y bueno, creo que vamos a jugar mucho más cómodos ahora. Que estar ahí susurrando en el micrófono, joder. Venga, coño, sal de la habitación, macho. Ah, vale, que no era la puerta esa. Bueno. No recuerdo muy bien lo que dije ayer del juego. Pero... ¿Dónde coño está el bar? Hay que ir al bar este. Vale, pues ahora a la izquierda. Me gustaría hacer un recorrido por todas las sagas Silent Hill. Bueno, por toda, toda no. Por toda la que pueda. Silent Hill 1 me gustaría jugarlo. El 3 y el 4 también. Los demás va a ser más difícil porque no tengo capturadora de vídeo ni... Ni nada por el estilo. Coño, pues... Aquí está el bar, ¿no? Y nada, pues... Se entra en el puto bar, macho. Ah, vale, se entra por aquí. Y bueno, he empezado por el Silent Hill 2 porque... Aparte de que es el preferido de la gente... Aquí hay un mapa. Amigo. No jodas que hay que memorizar esto. Al final de Martin Street. Ah, vale, lo apunta el tío. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Aparte de que es el preferido de la gente... Es mi preferido también. Bueno, quiero decir... No me lo he pasado ni nada. Pero... No puedo decir que sea mi juego preferido... De todos los que he jugado. Pero... A ver, ¿qué pasa si lo...? Esto no se rompe, ¿verdad? No, se va a romper esto. Pero la ambientación de este juego... Me parece cojonuda. A ver... Pues vamos a ir a... Pss, 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 pss. Hostia, hay muchos sitios a los que ir. Puedo ir a Woodside Apartment. Puedo ir a South Street. Y puedo ir a la interrogación. Vamos a ir... A la interrogación. A ver qué pasa. Y bueno, he ido sin hacerme mucho los controles. No sé muy bien cómo van todavía. Y tampoco sé muy bien cómo va el combate, así que mientras pueda, lo que voy a hacer, yo creo que va a ser... Evitar los confrontamientos... Evitar los confrontamientos... Máximo posible. A menos que sea un jefe, o que estén en mitad de mi camino. Prefiero evitarlos porque... Porque no tengo vida infinita, y porque combatir... Pues no se me da muy bien, chicos. Por aquí, creo. Uy, ¿esto se está poniendo... Este ruido? Este ruido... No, me pido isotónica. No, me pido... No, me pido... ¡Cógela, coño! Bueno... A ver... Con mucho cuidado... Bueno, es el principio del juego, así que no creo que me pongan... Jefes... Muy fuertes y eso. O sea, que puedo... Ir un poco con calma, pero... Eso no quita... ¡Uy! ¡Qué buen la puta, macho! Ha coincidido que ha salido el tío ese debajo de la furgoneta y que alguien ha tocado mi puerta. ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Un momento. Bueno, ya... Ya he vuelto. Ha habido un... Un ligero fallo técnico. Que he tenido que... Que hacer unas cosillas... Por casa. Bueno, pues... A ver qué. Espero que no me interrumpan más, porque... ¡Joder, macho! ¡La hostia! Te imagínate que estás... Aquí en tensión con la niebla... Y te tocan en la espalda o en el hombro o... O a saber... Oye, macho, ¿y ahora qué? Si esto no lo puedes abrir o no lo puedes saltar... Pues ya me darás, hijo. Pues vale, pues en la interrogación no había nada. Era un puto susto, debe ser, o no sé. No sé, tío, no sé. No entiendo una mierda. ¡Hala! A ver, espera, te voy a evitar el sufrimiento. Coño, ¿pero qué haces? ¿De cojones? ¡No! Espera, espera, espera. Bueno. Oye, en serio. Este combate va a ser así siempre. En este juego. No lo digo porque me voy a tener que enfrentar a bichos mazos fuertes... Y los gilipollas estos ya me están dejando jodido. Así no voy a ir a ningún puto lado. A ver... A Goodside Apartment no voy a ir todavía porque me acuerdo yo perfectamente de que allí pasaban cosas muy jodidas. Así que me parece que voy a tirar para abajo. A Goodside Apartment me parece todavía no. Bueno, también tengo que añadir que los que os hayáis pasado el juego ya... Y mientras estéis viéndome jugar... Si es que me estáis viendo jugar o habéis quitado el vídeo ya todavía o no lo sé. Ya sé que soy un poco noob y que soy un poco principiante, pero chico, ¿qué quieres que le haga? A este juego no he jugado mucho. Quiero decir, esto no es una guía de cómo pasas el juego a la perfección en menos tiempo posible y sin que te toquen. Esto es, pues eso, soy yo disfrutando del juego sin trabas. Un jugador cualquiera de videojuegos jugando un juego, no tiene más. ¿Qué cojones agua aquí otra vez? Ah, vale. Bueno. Esto debería editarlo el vídeo este o algo, porque es que estas partes van a ser un coño. ¡Joder! Pues nada, pues volvemos. Es que fácilmente el vídeo se te va a los 20 minutos haciendo esto, ¿eh? Entre que vas y vienes, no me jodas, tío. Ah, qué bueno. No sé por qué me estoy quejando, la verdad es que eso le da un toque muy cojonudo a la ambientación del juego. Con el pueblo este tan grande por explorar y tal. Es un punto a favor. Pero claro, a la hora de grabar un vídeo, pues no ayuda mucho. Pero bueno. A ver, la M. Qué hijos de puta. En serio, ¿eh? Qué hijos de puta. Me van a ir a hacer... Ir a los putos Woodside Apart, me macho. Qué hijos de puta. Venga, coño, corre. Los controles no funcionan a veces, que yo no entiendo nada, en serio. Le das a la tecla de correr a veces y no corre. Le das a la tecla de bloquear. No bloquea. A veces ejecuta a los enemigos del suelo, a veces no. ¿Qué cojones es esto en escarabajo? Voy a pisarlo. Creo que me he pasado ya el Woodside Apart, me, ¿eh? Sí, me lo he pasado ya. Ay. Con tanta niebla, macho. Vale, a ver. Estaba por este lado. Tan, 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 tan. Me gustaría jugar a los Silent Hill también de Xbox, pero... ¿Qué es esto? Aquí hay un listing telefónico. ¿No me vas a dejar examinarlo, tío? Esto sí, ¿no? Esto sí. Botiquín. Puto botiquín. Cuando te dan botiquines en los juegos, malo, macho. Malo. Porque significa que te van a poner a cuatro patas. Y te van a dar con todo el gordo. Vale, a ver. ¿Cómo cojones se entra a Woodside Apart? ¿Qué tal, men? ¿En serio? No sé. Se entrar a Porto. Joder, no me lo explico. Estoy en el puto principio del juego, tío Es que no me lo explico Me están petando el culo Y me estoy perdiendo Y verás tú más adelante en el juego Que te dan hasta una linterna y la hostia Me cago en la puta A ver Aquí hay unas marcas como si se pudiera entrar Pero es que el tío no hace una puta mierda Esto tampoco entra Parece que el cerrojo está roto ¿Puedo abrirlo? Ah, no puedo abrirlo Coño, pues si el cerrojo está roto ¿Será que lo puedes abrir, gilipollas? ¿De cojones estará? La entrada a la puta mierda esta De los apartamentos, macho De verdad, ¿eh? Ah, esto, esto, esto Corre, coño Joder Vaya cámara más cojonuda que me has puesto, cabrón Vale, a ver Vamos a hacer un... Vamos a hacerles darme un rodeo Y ahora rompo rápido la puerta Ah, pues no, hacía falta romper la puerta Era simplemente entrar He quedado un poquitín ahí Ahí sí que me podéis llamar noob Pero... Pero con mayúsculas Vale, a ver Vamos a explorar esto un poco Basura, no tiene utilidad Vaya Por aquí, no sé si habrá algo Estoy yendo muy envalado Y así es como me como los sustos, tío Yendo envalado, coño Uy, esa puerta Uy, esa puerta Vamos por aquí mejor Joder ¿Ves? Esto es lo que consigue este juego Ponerte en tensión Porque ayer tengo la excusa de que era de madrugada Bueno, ayer, coño La primera parte Las primeras partes las grabé de... Están yo solo... Bueno, yo solo en casa no Yo solo despierto en casa por la noche de madrugada Y ahora estoy jugando, pues... A mediodía Con la ventana subida y sol y la hostia Y acojona igual, o sea... Estos son los juegos buenos Los que hacen que te acojones Sea la hora que sea Y estés acompañado de quien estés Tiene una ambientación tan cojonuda Que te absorben Está cerrado Y te sale un bicho Y te cagas en Konami Y en la madre que los parió Joder, macho La sombra esa te juro que me ha acojonado, pero... Bueno... A ver si puedo calmarme Porque esto no es bueno, ¿eh? Joder, colega Joder, colega Hay una rampa de basura Hay algún tipo de extraña basura metida en el agujero Vale El que venga se va a llevar una somanta de hostias Venga, coño Que no tengo todo el puto día Uy, soy de más cerca Uy Uy Coño, no me ha visto Me voy a aprovechar, me voy a ir A ver que no me ha visto Me voy, me voy, me voy Parece que el rocer rojo está roto Me voy, me voy ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es eso? Vamos con aquí ¿Quieres correr? Vale Joder, tú Joder, colega